Bueno, muy buenos días a todos y todas. Qué alegría estar con ustedes en esta mañana en la entrega de esta Alameda. Yo quiero, pues, primero arrancar diciendo, obviamente, esto es un proyecto que arrancó en el gobierno anterior. Muy importante para esta localidad. Nosotros recibimos este proyecto en el mes de enero con un avance muy importante. Tenía una proyección de entrega en abril. Pudimos acelerar un poco para poderlo entregar en este mes de marzo. Yo quiero saludar muy especialmente a la comunidad que nos acompaña, a los líderes comunitarios que están con nosotros, a los líderes de las organizaciones artísticas que están con nosotros, a los niños que nos acompañan también. Saludar muy especialmente el esfuerzo que hicieron, tanto en el gobierno anterior como ahora, ustedes al frente, algunos, como Guillermo viene del gobierno anterior, para lograr esta intervención, aunque es una intervención que creo que es importante porque es una intervención integral, en cierta forma. Aquí hay soluciones a problemáticas de asentamientos en zonas de alto riesgo, de familias que, obviamente, como lo hablábamos con la Secretaría de Ambiente hace un rato, estaban realmente en peligro permanente por cuenta de posibles deslizamientos y estábamos a puertas de una tragedia, si esto no se hacía. Como está todavía varias zonas, que tenemos que intervenir a futuro, y tendremos que hacerlo, y es la segunda fase, porque no podemos solamente intervenir esta zona, sino seguir avanzando en mayor intervención en este corredor. Esto también tiene una intervención, además de lo que ustedes ven y ustedes saben, pues que tiene que ver con el manejo de esas aguas lluvias para garantizar que se resuelve la problemática de riesgo en esta zona. Es una solución de vivienda para muchas personas. Es una solución también que tiene que ver con cómo logramos conectar infraestructuras que se vienen haciendo en Bogotá, que han producido un cambio. Ustedes lo saben, la alcaldesa lo sabe muy bien. Lo que se ha hecho por varias administraciones ya en la intervención que significó el CABRE, Ciudad Bolívar, pues es muy importante, y eso ha traído muchos beneficios a la localidad de Ciudad Bolívar. Pero eso requiere de nuevas inversiones y adicionales para poder desarrollar todo el potencial que esto significa. Entonces, poder conectar la estación del Transmicable con el Parque Limaní es muy importante hacer este corredor. Eso creo que tiene una oportunidad también en términos económicos para esta localidad y para ustedes, los habitantes de la localidad. Creemos que hay que trabajar con ustedes y apoyarlos en poder desarrollar ese potencial porque aquí vamos a poder traer mucha actividad económica, empleo, recursos, además de los públicos, obviamente, privados, para que haya gente que venga aquí en términos de querer conocer la localidad. Un tema que se ha hecho de intervención también, de apropiación, importante es lo que ha sido la intervención artística en varios puntos de la localidad, también con emprendimientos comunitarios, que es muy importante apoyar y promover. Y aquí va a haber una intervención inicialmente de las fachadas con unos colectivos artísticos de la localidad que van a construir eso con la comunidad para que sea un tema donde la comunidad pueda participar en lo que se va a hacer. Entonces, eso es muy importante y tenemos que trabajar para que esto lo podamos proteger. Muchos me mencionaron el tema de seguridad, obviamente, es muy importante trabajar en eso, lo vamos a hacer. Tenemos que trabajar en, además de las luminarias que se instalaron, trabajar en el tema de las cámaras. Sé que en algunos puntos, tal vez, allá cerca de la estación hay cámaras, pero tenemos que vigilar todo el entorno y trabajar, como lo hablaba con algunas líderes hace un rato, el tema de fortalecer nuevamente lo que tiene que ver con la presencia policial y la conexión de la policía con los frentes locales de seguridad. Trabajar en ese tema lo vamos a hacer. Tenemos todo el compromiso. Lo que quería venirles a decir es apropiense de esto. Es importantísimo que la comunidad proteja esto, nos ayude a cuidarlo. Porque esto va a ser parte, como les decía, de un cambio en la calidad de vida para todos los habitantes de la localidad. Y es un primer paso. Es un primer paso que vamos a complementar y nos comprometemos a hacerlo. Me acaban de transmitir algunas inquietudes en lo que tiene que ver con salud y atención en salud. Nos las llevamos para ver cómo, en el marco del plan de desarrollo que estamos construyendo en este momento, podemos incluir herramientas como esa. Yo les contaba, aquí con la presidenta, le decía también el tema de la reunión que tuve con el ministro de Salud y me dijo, busquemos sitios donde podamos combinar inversión de la nación y del distrito para una mejor atención en salud. Vamos a, obviamente, proponer que se estudie este territorio como un territorio donde podamos garantizar un acceso mayor a la salud. Entonces, quiero agradecerle a todos los equipos de las diferentes entidades, de la Secretaría de Hábitat, de LIDIGER, a través de ustedes, Guillermo, Vanessa, de Juan Carlos, el director de la calle de Ayuntamiento Popular, de Adriana, obviamente nuestra secretaria de Hábitat, que es un tema muy importante también. Tenemos que proteger lo que ha sido la siembra aquí de algunos árboles que se ha hecho en coordinación con el Jardín Botánico, porque esto hace parte también de la recuperación de todo este entorno y hace parte también del esfuerzo de proteger el entorno en términos también de reducir los riesgos de deslizamientos. Entonces, gracias por este esfuerzo, gracias a todas las entidades, a todos los que trabajaron, gracias a ustedes y a los obreros que trabajaron aquí, a los equipos que trabajaron acá, sin lugar a dudas, a todos los que hicieron ejercicio para lograr que esto se pudiera entregar, además, antes de lo presupuestado, porque se adelantó un mes y nos comprometemos con ustedes a incluir las siguientes fases de los proyectos que tienen que ver con reasentamiento y con intervenciones integrales como esta, con la ayuda de la alcaldía local, obviamente, en nuestro plan de desarrollo. Entonces, gracias y felicitaciones, aprovechen esto y estamos listos a trabajar con ustedes en nuevas etapas para un proyecto que mejore integralmente la localidad de Ciudad Bolívar.